El choque entre dos motociclistas en el kilómetro 181 sobre la carretera Juigalpa, El Rama, dejó dos personas fallecidas y un lesionado de gravedad. Mayores detalles en el siguiente reporte. Dos personas fallecidas fue el resultado de un accidente de tránsito registrado la noche del miércoles 8 de julio a la altura del kilómetro 181, sector Puentequipor, jurisdicción de Santo Tomás Chontales. Solo nos avisaron que había un accidente, que estaba muerto mi hermano. Nada más. ¿Cómo se llama su hermano? Damián. ¿De dónde era originario? De Santo Tomás. Pobladores se solidarizaron con las familias dolientes y exhortaron a los conductores a tener prudencia al momento de ir al volante. De vez en cuando es que pasan esos problemas, más o menos. De hecho, pues pienso yo que así tiene que ser. Bueno, que manejemos con cuidado, con precaución, pues. Es la única manera, porque ahí, ¿qué podemos hacer? Con cuidado. ¿Usted qué hace cuando va al volante en su motocicleta? Bueno, tener las precauciones, uno, manejar al suave, pues. Los fallecidos fueron identificados como Damián Ortega Moreno y Víctor Talavera. En lo que va del año, la peligrosidad de los accidentes de tránsito en el tramo carretero que pertenece a Santo Tomás ha incrementado. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.